El presidente Luis Abinader instruye retirar del Congreso El Poder Ejecutivo, luego de un rechazo generalizado, decidió retirar el proyecto de ley integral sobre trata de personas, extorsión y tráfico ilícito de migrantes por 45 días. Y los senadores dicen que los dominicanos no deben tener temor. Nosotros estamos aquí justamente para desmenuzar todos esos proyectos que pueda presentar el Ejecutivo y no quiere decir que se pueda aprobar tal como viene, sino que tenemos que desmenuzarlo, conocerlo y dar informe favorable o desfavorable. En ese mismo orden se pronunció el senador reformista Ramón Rogelio Henao. Algunos aspectos que fueron introducidos en el proyecto retirado perturban la tranquilidad de los dominicanos. Nosotros lo que creemos es que algunos amigos nacionalistas que han asumido de manera permanente la teoría de la conspiración. Alguna vez porque lo creen y otros porque lo quieren hacer creer. Los senadores hablaron previo a participar en el reconocimiento que hizo el Senado de la República Rafael Moreno Cárdenas, presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe Copal por su trayectoria política y social. Félix Montaigne, EN Televisión. En la Copal damos testimonio de sus maturías democráticas.